Música Me traen de una ala a una potranca final De andar gracioso y de mirada activa Mancha de nacre y es muy presumida Y aunque se avisa yo la tengo que tomar Música Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tú quieras no le tengo miedo Esa potranca me hará del sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Música Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me toque delante no quedo mal Y si relincha Dios con la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Música Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tú quieras no le tengo miedo Y esa potranca me ha robado el sueño Y su boquita yo la tengo que besar Música Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo doy mi vida entera Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Música 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 Gracias.